saludos saludos como están espero que se encuentre muy bien yo me encuentro aquí en la tienda de cbs haciéndole algunas de las ofertas que están disponibles para esta semana recuerden que las ofertas empezaron el día domingo 19 de marzo y se van a terminar el sábado 25 acompáñenme a realizar algunas de estas ofertas no voy a estar haciendo muchas pero les voy a mostrar algunas de las que voy a estar haciendo así es que acompáñenme a realizar estas ofertas mala noticia ya que el primer especial que quería realizar es en esta oferta de los nexus gastas 20 dólares y te dan 10 dólares en extra para que yo quería agarrar los productos que están más baratos los que cuestan 12 49 pero aquí no hay tenemos un buenísimo cupón que es de 6 dólares de descuento en la compra en un producto y el máximo son dos cupones que podemos utilizar en la misma transacción yo quería agarrar esos productos de 12 49 ya que iba a quedar muy bien la compra pero lastimosamente pues aquí no hay tendré que buscar otros productos para poder hacer esa oferta producto que sí me interesa bastante y son mis favoritos son los dos los jabones de barra esos son mis favoritos y vamos a ver si hay de los que a mí me gustan bueno que sí a mí me gusta si me gustan los rosados estos que están ahí los rosa y si están a 11 29 y tenemos una oferta que cuando gastamos 20 dólares no regresan unisivi de 10 dólares aquí no están marcados pero si estos jabones califican y son los que traen 6 6 barras ahorita les muestro esta oferta como va a venir quedando le voy a decir al muchacho que venga a sacarme estos productos ya que están con llave la oferta del top está gasta 20 dólares y recibe 10 dólares en extra pack cada paquete de estos tiene precio de 11 29 así es que por dos es un total de 22 dólares con 58 centavos para esta compra voy a estar utilizando dos cupones que salieron en el unilever de 19 que son de dos dólares de descuento en la compra en un producto y son estos los cupones así que aquí en total de descuento van a ser cuatro dólares me toca pagar la cantidad de 18 dólares con 58 centavos pero voy a recibir 10 dólares en extra pack quedándome esta compra por 8 58 o como 4 29 por cada producto voy a estar haciendo esta compra de los cepillos tenemos una oferta en civil es que cuando gastamos 20 dólares nos regresan unisivi de 10 dólares así que lo que voy a estar haciendo es agarrando dos paquetes dobles de cepillos uno tiene el precio de 8 99 y el otro tiene precio de 10 99 así es que por los dos me da un total de 19 dólares con 98 centavos para esta compra hay un cupón de 4 dólares de descuento en la compra en dos en la aplicación de cds así que me toca pagar 15 98 pero voy a recibir 10 dólares en extra para quedándome al final por 5 98 por los dos paquetes pero recuerden que son cuatro cepillos así es que al final pues no queda tan mal ya que me estoy llevando cuatro productos ya tengo aquí las dos ofertas que voy a estar haciendo voy a hacer una sola transacción ya que como les dije tengo un cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 40 voy a estar haciendo la oferta del dow que ahí me da un total de 22 dólares con 58 centavos más los cepillos que tienen el precio de 19 98 por los dos paquetes aquí me da un total de 45 dólares con 16 centavos para esta compra voy a estar utilizando el cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 40 voy a estar utilizando dos cupones manufactureros de dos dólares que salieron en marzo 19 estos cupones salieron este fin de semana así es que después de esos cupones o para los cepillos voy a estar utilizando un cupón digital que es de cuatro dólares después de todos esos cupones mi total a pagar será de 33 dólares con 16 centavos aquí le voy a mostrar el recibo ya que no les pude mostrarlo desde la tienda pero aquí están aquí están los colgate los productos dow recuerden que tenía el cupón de gasta 40 te descuentan cuatro dólares ahí están los dos cupones manufactureros del dow los cupones digitales para el colgate y ahí está el cupón de 4 en 40 ahí están los 10 dólares que me imprimieron por la oferta de gastas a 20 dólares del jabón y los 10 dólares por la compra de los cepillos y nuevamente me volvió a dar el cupón de 4 dólares en la compra de 40 que es me parece un excelente cupón la próxima semana lo estaré utilizando esto es todo cuídense bendiciones buen día